hola mi gente muy buenos días buenos días buenos días buen día buen día buen día doble otra doble otra estamos aquí en la casa rodante más pequeña del mundo a mi gente de youtube de instagram de facebook muchas gracias por acompañarnos quiero agradecer en este momento muy especial a rock y rock y jean no nos dejó en esta tempestad que pasábamos económica no gracias rock y jean por estar con nosotros sinceramente tu ayuda ha sido muy especial para nosotros con the travel ya dejó de trabajar conmigo sinceramente no era para que nos deje en este momento de desierto pero ya no vamos a trabajar con él así que eso se va a salir vamos a estar a la venta ese estacionamiento agradezco de ley tv que sea como sea nos mandaba esa ayuda tan bonita no 30 dólares 40 dólares que para nosotros nos servía mucho gracias gracias este direct y ahí en la caja también está con de travel no lo puedo sacar de ahí porque yo prometí que las personas que iban a comprar esa caja y vamos de su marca y yo cumplo mi palabra soy un hombre de palabra así que gracias a dios yo quiero agradecer a mi hermoso puerto pesquero que muchas muchos chimbotanos estuvieron ayudándome a través de mí de mi forma de ayudar o sea hay una aplicación del banco continental donde yo recibía cinco soles tres soles diez soles cuatro soles javi acá tomo para él la leche habrá todo más leche toma para la fruta no los amo chimbote muchos chimbotanos me han estado ayudando a mis amigos de a mi amiga de italia de rusia mismo estuvieron mandando 10 dólares no fue espectacular este tiempo fue para conocer a muchísima gente la casa robante está equipado con las cámaras todo funciona aquí están a los luces de emergencia para el camino y él agradezco a dios así que yo nací en paramonga pero me crié en chimbote y dios me dio el privilegio de darme tres mujeres chimbotanas en ella es miriam y mis dos princesas mis hijas no miria regalado salón regalado adentro tanto preparado mira acá a este lado se sienta media acá y salón y acá está la bebé llamada y perú paraguay a países que amo si tuviera otro hijo le llamaría israel brasil hay que amo mucho y les quiero contar algo gente preciosa que mi escudo está por los cuatro lados de la casa rodante más pequeña del mundo me siento muy orgulloso de llevar mi escudo a todo lugar que voy el nombre de mi hija perú mi nombre aquí está gracias a dios ahí está bendito sea dios estamos preparados me considero el único chimbotano orgulloso de ser chimbotano patasalada no les vuelvo a repetir yo nací en paramonga pero me crié en chimbote desde los tres años y saben que soy el primero que mando a hacer de fierro porque no se maltrate el escudo del peru acá le he puesto una cinta porque están haciendo mantenimiento y acabaron y y también el único que ha ido viajando llevando la gloriosa bandera peruana flambeando todo el camino nadie lo ha hecho había un por ahí un viajero llevó no me da vergüenza me dijo un viajero peruano me da vergüenza y ya llevaba mucho estorba que yo tengo problemas con la policía pero yo tengo permiso así que porque eso no puede ir no pero yo ya tengo los permisos así que no todo es solución gracias también a extintores mendoza chimbote por mandando todos estos regalos sinceramente gracias gracias chimbote porque esa gente que se ha preocupado por nosotros no mandaba lo pueden hacer lo pueden hacer yo sin pedir nada ellos mismos ahora me aconseja javier hace este hace así me dice así vas a poder recibir ayuda también de mucha gente que quiere y a veces pensar que tú necesitas 50 100 soles cuando con 3 soles 5 soles te puede ayudar mucho para tu fruta para tu comida así que gente linda en el banco continental ahora voy a colocar esa imagen y ahí ustedes van a poder ver que la forma como poder sumarse a esta locura no como chimbotano como peruano tengo el orgullo de viajar con mis tres princesas hermosas bellas dentro de este auto escarabajo del año 80 que me regaló don julio por eso en honor a este hombre julio que ya estaba con el señor ya murió de julio guzmán también se llama no es ese señor que se postula en ese no creo así me paguen yo hablo de julio guzmán él es chimbotano también y me regaló este carro cuando yo yo iba a lima a pedir que me una combi quería yo no y todo el mundo me choteaba entonces él apareció y me dijo vamos a con mi hijo jose guzmán a darte este escarabajo yo sé que tú vas a utilizarlo mucho mejor y va a llegar por todos los rincones en la tierra y se ha cumplido dios bendiga a jose su hijo y a toda su generación por este gran regalo y lindo estamos preparados gente linda gracias a dios puede trabajar y aquí tengo llantas preparadas antes yo usaba sabe que en 2.5 y enganchas tenía más estabilidad pero el consumo de gasolina era feroz ahora no ahora las cambie ahora tengo pero para darle fuerza para gastarla mi destino es brasilia estoy yendo para brasilia me siento honrado porque ayer vinieron se estacionaron ahí una camioneta y aquí tienen una peculiaridad de llamarte no te llama hoy hoy no de hoy se dice todo el mundo dicen hoy aquí porque es un saludo no brasil en vez de forma como usted, vos está enseñándole cómo cuidar el cuerpo el tema de la cachaza, de cómo enjuagarse la boca porque en mi ciudad nadie tiene coronavirus mi ciudad se llama San Ignacio o algo así yo lo voy a poner esto en mi Facebook no hay ningún enfermo con el coronavirus y yo me quedé sorprendido y dije, ¿en serio? mucha gente, especialmente los que están doentes o sea enfermos acá dicen a los enfermos doentes se hacen enjuague con cachaza y les va muy bien la gente toma sus precauciones tremendamente también pero lo que hacen la mayoría, yo en mi casa por eso vine aquí me dejó un dinero mi teléfono estaba cargando acá adentro de la casa y yo quería venir y me tomaron de sorpresa no, 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 no precisa, no precisa un poquito así cohibido tímido y me dejaron como 300 reales gente, sinceramente me quedé sorprendido casi 70 dólares y me quedé sorprendido me dice, te va a ayudar un poquito una fuerza y un poquito no, muchísimo quiero agradecer a Arte Visual en Mazuco Arte Visual de mis amigos quiero mucho también quiero agradecer a Taller 298 muchas gracias sinceramente a todos ustedes por acompañarnos yo con esa experiencia que me ha motivado bastante yo me voy a ir a Brasilia a la capital de Brasil y me voy a encontrar con el presidente Bolsonaro con el presidente Bolsonaro un señor me dijo a mí que te va a recibir a ti el presidente si tú no eres nadie es un habla ¿no? quiero acotar primeramente yo soy un seguidor de Cristo creo en Cristo al 100% más que cualquier persona creo en Dios con todo mi corazón tengo mis bases bien claras y también soy chimbotano y aunque en pocas palabras ya como ustedes me conocen me llega lo que cualquier persona venga y me diga me tiene sin cuidado si viene con esa actitud si viene con una actitud con que muy sabia ¿no? preguntarme ¿qué vas a hacer con el presidente Bolsonaro? ¿o tú crees que te reciba? yo le explico voy a intentarlo nunca se pierde si no lo intenta decía mi madre entonces yo siempre aprendí de eso y vamos a darle así que si vienen así con una actitud bien arrogante vas a gastar tu saliva hermano vas a gastar tu saliva porque a mí me va a llegar altamente lo que diga pero si vienen con una actitud de ¿qué pasó? ¿por qué estás viajando? cuéntame o preguntando yo voy a responder porque para eso me debo a ustedes muchas gracias gente de YouTube vamos a llegar a las 500 personas mira como es Dios ¿no? tan poderoso tan benevolente de 200 personas que tenía a 500 y eso que nos han quitado un montón de videos por el tema del coronavirus pero gracias a Dios este estamos bien gente linda de la casa robante más pequeña del mundo soy el primer chimbotano que anda viajando con el escudo de fierro por los cuatro lados llevo la gloriosa bandera todo el camino esto está prohibido pero yo tengo unos permisos que sí para que agradezco a Dios aquí la policía que se descarga la policía de carretera se llama policía rodoviaria que es muy exigente ellos vienen comienzan a mecher y se van a agarrar así con odio todo todo tiene que estar bien seguro a todo 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 si no ellos no te dejan pasar o te ponen una multa quiero decirles que también soy el primer chimbotano peruano que anda viajando por el mundo con este eslogan tan precioso para un peruano nada es imposible soy el primer peruano que va llevando y voy a luchar para que este logo esté en los colegios ahora que vuelve hay un poco de basura ahí porque estuvimos ordenando todo pero esto no se va a quedar así gente linda acá hay pintura también lo que estuvimos pintando así que pierden cuidado que a mí me gusta dejar las cosas bien les quería contar algo que estuvimos limpiando hasta muy tarde por eso que estaba ahí pero ya pierden cuidado la casa robante más pequeña del mundo no solamente va de vagos nosotros somos vagos somos una familia mi esposa es profesional es una chef es profesora estudió en la universidad del santa es una una pedagoga espectacular una mujer que se dedica y a la vez nosotros acompañamos a la selección peruana aquí para alquilar por si acaso esto y esto sale de ahí vamos a alquilarlo y les digo algo nosotros como considerados por la FIFA y por la prensa del mundo somos los primeros o sea los hincha número uno que acompañamos a la selección peruana gane o pierda pero en el camino hemos aprendido a hacer dinero a trabajar y una de las cosas que yo hago es tomar fotos tomo fotos con mi teléfono bajé una aplicación muy buena que los que quieran saber después se lo voy a pasar y yo tomo fotos después le edito sale bien bonita como si fuera una cámara profesional pero estoy ahorrando para comprarme un teléfono con mejor mejor cámara mejor room que tenga unos por lo menos cuatro y tiene dos y que tenga por lo menos un ah un monstruo después voy a mostrarle estoy ahorrando en el nombre de Jesús un poquito tengo como creo que 20 dólares pero voy a comenzar voy a comprarme una cámara gente linda yo voy tomando yo también tengo un drone tengo un drone muy pequeño que toma la foto de calidad de 5 megapíxeles vuela solamente 10 metros pero hago maravillas voy enamoro a los dueños de la facienda acá le dicen haciendas en Perú sería hacienda que crían ganados yo los enamoro le digo hey una foto con este drone va a quedar espectacular no no precisa fica tranquilo chau no 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 escucha esta foto tengo que saber vender a mi mi abuelo que Juan Regalado padre de mi padre y madre de mi madre Inés por eso este Ojeda ellas decían ellos me decían casi lo mismo si no sabes vender te vas a morir de hambre y sinceramente yo sé vender gracias a Dios primeramente entonces los enamoro a los dueños de los grifos de los postos de los de los grifos que le acalicen postos de los restaurantes le tomo fotos y ahí gano dinero muchas veces los dueños de los grifos salen y dicen no te preocupes por la gasolina que te voy a llenar el tanque te voy a dejar el tanque lleno así que eso es una bendición y tomo unas fotos maravillosas así que cuando vean mi trabajo en el facebook pongan un me gusta por favor no sean miserables fuerte pero es la verdad por ahí porque me decía Shalom me decía ella sabe contar hoy gente mala no pone me gusta mira cuántos vieron y nadie pone me gusta y eso como que suena fuerte pero ella siendo una niña misma me corrige no hay que decir que pongan me gusta que no sean miserables y yo dije ahora se los digo así que gente linda pongan su me gusta compartan esta experiencia quiero contarles algo esta caja va a salir toda esta caja se va esta caja se va la llanta esta que está aquí quiero que vaya acá arriba en la parte de acá arriba y los tanques de agua no van a ir ahí porque el sol les pega porque yo nunca paro sobre el sol eso sí primeramente yo bajo voy sobre los árboles me estaciono ahí manejo poco acá va a ir el tanque de agua aquí va a ir esto donde va la cocina a carbón vamos a buscar otra área pero aquí va a ir el tanque de agua acá y está protegido más por la sombra y ahí va la llanta de repuesto y todo esto de acá va a ser una caja grande de madera para eso voy a soldarle tres soportes donde va a ir la caja encima de punta a punta gente de mi corazón Dios le bendiga a todos estoy preparado estoy ready para poder viajar en esta caja que está aquí voy a llevar ahí la licuadora las ollas los cubiertos la losa como se dice aquí la fruta la verdura que consumo mucho así que estoy yo no me he más preparado que la primera vez quiero que vean un poco el interior de la casa robante vamos a voltear aquí voy a tener que limpiar esto antes de irme anoche estuvimos hasta tarde limpiando sacando todo 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 acá miren como es adentro gente cada uno con sus asientos especiales como de ley porque los primeros que te controla la policía rodoviaria y asientos que tengan que sean oficiales no de cualquier plástico tiene que ser de marca y gracias a Dios buen día buen día ahí va Miria sentada también tiene su cinturón ahí va el televisor mira le pinté bonito rojo y blanco este rojo y blanco blanco y gracias a Dios miren acá nuestra biblioteca todo el carro está forrado con aluminio todo todo está forradísimo todo todo con aluminio todo como se pueden dar cuenta entonces cuando hace frío el calor de nuestro cuerpo va vaya o sea ahí y rebota de nuevo al ambiente se mantiene por eso tenemos que tener hartas ventiladoras miran todas estas ventiladoras que tenemos ahí ve tenemos que tener hartas ventiladoras para poder nuestra radio donde nos quedamos botados porque a veces no agarra señal de teléfono ahí está nuestra radio para comunicarnos con la base de la policía ¿no? se puede decir a ver ahí busca la compañía que te más cerca y ve todo funciona gente aquí nada de finta todas las pantallas ahí están los monitores los monitores de la pantalla todo gracias a Dios ah no quería olvidarme mi acompañante mi amigo hermoso se ponen su comida vamos a alimentarlo junto con ustedes él está bien cuidadito ¿no? mira él está ahí esperando su comida como sabe que por acá no me puedo tirar la comida vamos a ponerle un poquito de esta comida con en compañía de ustedes así que él se llama Chicho nuestro pece la otra pececita este tuvo un problema creo que ya vino ya vino enfermita ya vino enfermita tuvo un problema y traté de cuidarla mira solamente unas cuantas pepitas nomás ve, ve, ve es una estuta ve, ve es una estuta ahí está un poquito nomás porque si no se va a engordar y vino ya vino enfermita ya yo traté de curarla de cuidarla y no esta es su comida no triveta buena ya vino enfermita yo traté de cuidarla todo lo posible pero no no conseguí no conseguí lloré porque me había acostumbrado gente linda preciosa gente de mi corazón todo está listo todo está preparado por acá quiero mostrarle bien ordenadito bien encasillado todo 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 bien encasilladito el televisor va acá nuestra palabra de Dios que es la Biblia todo todo está lindo gracias a Diosito poderoso y maravilloso me despido gente preciosa de mi corazón la gente de de fuego en las calles todas las redes sociales gracias acá tenemos mira muñecos andamos con bebé tenemos que adaptar este mundo para ellos y estar felices les muestro acá miren por eso nos llaman los embajadores del Perú que mostramos nuestra comida nuestra cultura mostramos nuestra gastronomía gracias a Dios aleluya y al otro lado está la parte turístico todo lo que es este nuestros lugares turísticos Trujillo Chimbote todo Dios le bendiga a todos gente preciosa a prepararse porque vamos a la ruta yo dije que iba a salir el sábado pero nos damos cuenta de que este valió la pena esperar porque mira me dieron vinieron y nos dejaron dinero a las personas que quieren sumarse que desean sumarse a este viaje de la casa robante más pequeña del mundo lo pueden hacer mira no necesitas darme 100 soles 50 30 20 10 no puede ser 3 soles 5 soles tu de tu propio celular quieres hacerlo y si me dices Javi por ahí dame un favor manda un saludo para la familia Rodríguez Chávez estamos felices de acompañarte estamos bien yo hago un video al lado de la casa robante más pequeña del mundo una con otra y cuando esté en Perú esté en Chimbote en Perú yo si estoy cerca a ti me acerco con una postal que tenemos y te lo damos con tu nombre y apellido gente linda sería muy bonito que ustedes puedan hacer esto me despido gracias Jokiyin gracias Kiroijin gracias Taller 298 por dejarme el carro bello por ese corazón de mi amigo Julio Flores tuvimos un pequeño percance pero son percances que pasan al final somos amigos somos grandes y nos amamos mucho siempre estamos en comunicación gente de la casa robante más pequeña del mundo volvemos a las rutas unas llantas preciosas hermosas después de cuatro meses parado por esta pandemia estamos de nuevo listos y armados y preparados en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret muchas gracias a todos por acompañarnos siempre coloquen por favor su me gusta compartan esta historia la gente de YouTube vamos a llegar a los 500 me siento muy orgulloso de hacerlo porque estoy yendo a encontrarme con Bolsonaro para explicarle esta teoría contarle algunas experiencias y de nuevo volver a esta ciudad de oro preto porque aquí vamos a vivir todavía más tiempo queremos vivir aquí en Brasil este año si es que Dios lo permite así que gente preciosa de mi corazón bendito sea el nombre de Dios que están vivos que están bien que están sanos y que a Dios sea toda la gloria Brasil Perú Argentina Paraguay Uruguay Chile Bolivia Colombia Ecuador y Venezuela y todo Sudamérica sea de Cristo que el todopoderoso maravilloso amor de Dios los acompañe que el proveedor Dios maravilloso pueda dar ese sustento cada día ya saben gente linda amemos aprovechemos cada momento me dijeron a mi unos profesores así a mi pobre niña me gusta saber mira como van ahí solita esa niña para Shalom hablaban no tiene estabilidad pobre niña yo le digo usted viajó alguna vez con sus hijos no ah bueno vamos a empezar por ahí entonces lo entiendo pero esa niña no va a tener estabilidad nunca miren ellos pueden ser profesores yo respeto todo pero para su conocimiento de ellos la estabilidad no lo da estar estacionado en una casa yo conozco muchos miles de niños ya que voy por el mundo viajando inestables o sea con muchos miedos los miedos pueden todos los niños tienen mi hija también tiene algunos miedos pero poco pero la estabilidad sabes quien la da los padres o su alrededor ya aprendan eso por favor todos la estabilidad no lo da o sea creen que ellos se han confundido estabilidad con con algo estable o sea una casa no puede estar rodando la casa rodante más pequeña del mundo pero la estabilidad y eso no me deja mentir los psicólogos que son mis amigos que me siguen en las redes sociales la estabilidad lo hace el padre y la madre y si no hay papá la madre si no hay mamá el padre lo hace la estabilidad si él anda con una vida de perro él anda haciendo destrozos y no cumple con la familia pega a la madre golpea maltrata no mi Dios ese niño por más que crezca en una casa de 20 pisos va a crecer inestable ¿no? ya Dios entra ahí a tallar para ayudarlo y pueda ser una persona de bien entonces no nos confundamos que estabilidad es igual a estabilidad o sea una casa no gente por favor abrimos hay que abrir nuestra mente y dejemos de pensar esas cosas yo por ejemplo puedo dar este consejo no voy a decir nombres ustedes saben que yo no hablo nombres por ejemplo había una chica que se separó de su marido ellos cuando estuvieron juntos tuvieron un hijo que tiene como 6 años y se separaron y al toque no mal ella se buscó un marido entonces yo le iba diciendo no lo hagas porque no le vas a dar esta habilidad a esa criatura eso es esta habilidad vas a amadorarle sus emociones sus sentimientos porque él está acostumbrado que su papá iba al colegio que lo pasé que lo de comer que jueguen que vayan a la piscina y vas a meter a otro hombre que ni siquiera sabes que vas a durar porque es chivolo no pues no friegues eso no es así no es así así seas grande si vas de una pareja espera un momento que el tiempo diga el momento para que conozcas a la persona y marques bien si es una persona que tiene estabilidad si es un atorrante si es una persona que solamente quiere sexo le fregaste la mente a tu hija a tu hijo le vas a decirle no puedes meter a cualquier puedes meterte con cualquiera y tranquila porque yo lo he hecho y no funcionó y ahora agarro otro es como un papel higiénico que usas y botas no es así eso se llama estabilidad gente linda les doy un consejo de un conejo porque la estabilidad lo damos los padres ni lo da el profesor ni nadie solamente los padres le damos estabilidad a nuestros hijos que el dios todopoderoso maravilloso misericordioso y los pueda ayudar los pueda bendecir hasta que sobreabunde gracias por acompañarnos hoy ya llegamos a casi a los 500 personas me siento muy feliz por ustedes así que gracias me siento dichoso 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 compartan nuestra experiencia gracias por estar con nosotros y como les digo a las personas que nos ayudaron que nos mandaban 3 soles 5 soles que están con nosotros los que no no es vago ay mira sabes que si no te gusta lárgate de mi canal busca otro lugar donde fregar la vida pero a mi no me la vas a fregar pero si porque hay gente que me estaba metiendo barro si que vago que vago que quieres con mi plata viajar y nunca dio ni un dólar con mi plata viajar entonces yo yo como tengo el permiso y puedo lo bloqueo y nunca más lo dejo ahí porque sinceramente son personas tóxicas como dice mi amigo este Raffo del restaurante Marqués personas tóxicas y hay que cuidarse de ellas Dios le bendiga a todos gente gracias por acompañarnos mil gracias 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 Gracias.